Hola, bienvenidos a Frecuencia Deportiva. Estamos en una entrevista exclusiva con Farid Mondragón, ex arquero de la selección colombiana, figura en su país, reconocida a nivel internacional, porque pasó por muchos clubes en cuanto a su trayectoria. Y empezamos por ahí, Farid, por tus inicios. Bueno, también agradecer a la empresa privada Herbalife, que permite tener a este gran ex portero y figura con nosotros. En tus inicios, ¿a qué edad iniciaste fue en Deportivo Cali? ¿Cómo fueron tus inicios, Farid? Sí, en Deportivo Cali, a la edad de 11 años, o en una época donde realmente el proceso formativo y las escuelas de formación no existían. Me tocaba entrenar con muchachos de 15, 16, 17 años. Pero bueno, también me sirvió muchísimo para forjar carácter y sobre todo para estar a un nivel mucho más alto de lo que a mi edad correspondía. Una vez que te consolidaste en primera, tal vez en épocas anteriores, no había muchos futbolistas como ahora, la cantidad que salen a jugar al fútbol del exterior. Tal vez antes había menos. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué rescatas de tu experiencia en el fútbol del exterior? Creo que fue una experiencia maravillosa, intangible, muy valiosa. Poder explorar el fútbol internacional, como usted lo menciona, cuando en esa época existían muy pocos o casi ninguno lo estaba haciendo. Formarse uno con otra cultura, a veces en diferentes o en otros idiomas, un estilo de juego también distinto. Y todo eso va siendo parte de una etapa de formación, un proceso formativo de manera integral que te va obviamente dando un valor agregado y te va haciendo subir escalones de calidad. No quiero que sea injusto para ti, pero siempre uno adopta o toma un sentido de pertenencia, no con todo el lugar en el que va pasando. Por eso quiero hacerte la pregunta. De todos los clubes en los que estuviste en el exterior, ¿con cuál te sentiste más identificado o encariñado o con cuáles más? Independiente, en Argentina y Galatasaray, en Turquía. Creo que han sido los clubes, primero, donde más años estuve. Y segundo, donde la parte humana se alineó muchísimo a la parte deportiva. Una vez que el futbolista se consolida a nivel de clubes, creo que la máxima aspiración es alcanzar la gloria deportiva con su selección, ir a su selección, jugar en su selección, representar a su país. ¿Cómo fue tu experiencia en selección? Maravillosa. Tuve la fortuna de asistir a tres Copas del Mundo, unos Juegos Olímpicos, varias Copas América. Ponernos siempre la camiseta de la selección era lo más lindo, lo más maravilloso. El sentimiento de orgullo y de honor que nos acompañaba siempre realmente rebosaba cualquier tipo de expectativa. Entonar el himno nacional de tu país representándolo con la camiseta puesta también es un sentimiento que realmente es incomparable. Cada título significa mucho en la carrera de un jugador, pero si te pregunto o te pido que te quedes con un título como más importante o que significó más para ti, ¿con cuál te quedas, Farid? Quizá el primero, ¿no? Lo logramos por lo que significaba. Ganar un título en el Maracaná, ser el primer club de dar una vuelta olímpica en el Maracaná, son realmente circunstancias que engalardonan y potencian un título porque ganar siempre es lindo, es satisfactorio, pero hay circunstancias que a veces también enaltecen esto. ¿Tuviste alguna lesión grave en tu carrera y cuán difícil fue superarla, cuán difícil fue volver y reponerte de la misma? No, afortunadamente y gracias a Dios no. La verdad, 24 años sin una lesión grave, un par de lesiones musculares, pero nada del otro mundo. Así que en eso fui un privilegiado también. Fuiste por alrededor de cuatro años el jugador récord en cuanto a presencias en el Mundial, a tener minutos jugados, el jugador con mayor edad de tener minutos jugados en un Mundial que fue en el Mundial de Brasil 2014. ¿Cuánto o qué significó, cuánta alegría significó el haber pertenecido, haber sido parte de ese récord y qué sentiste a la vez después de cuatro años tras el arquero egipcio haber superado este récord con mayor edad? Casualmente Egipto nunca había clasificado en un Mundial y justo para la eliminatoria del 2018 del Mundial se clasifica y logra superar este récord que tú ostentabas. Sí, es un récord no mío del fútbol colombiano, del fútbol suramericano. Lo disfruté y lo tomé como lo que era. Es un premio para la perseverancia y al esfuerzo. El arquero egipcio creo que llegar con 45 años a jugar una Copa del Mundo tiene un mérito enorme y está bien obtenido en total y en franca lead. Así que yo creo que los récords y las estadísticas están para quebrarse, están para alcanzarse y en la medida en que gente como nosotros sin importar la edad siga demostrando a través de hechos que hay cosas importantes por lograr, yo creo que todo es válido. Una de las últimas preguntas, Farid. Después de ser futbolista, ¿por qué no director técnico, por qué no en la faceta de gerente deportivo, por qué no ser un representante de jugadores y si no ser un motivador para los chicos, para las etapas venideras que piensan ser futbolistas? Lo de entrenador y gerente deportivo porque no se ha dado realmente una oportunidad en un proyecto donde realmente yo creo que lo amerita. El tema de estar en los medios, porque lo hice muchas veces como invitado y es algo que realmente me gusta y que vengo realizando ya desde hace mucho tiempo, así que me siento cómodo, me siento tranquilo. Eso no cierra ninguna puerta a que el día de mañana en un proyecto que me parezca interesante pueda llegar a conformarlo, pero por ahora estoy cómodo así. Desde tus vivencias como futbolista, como exjugador, ¿qué mensaje le puedes dejar a la niñez, a la adolescencia que se dedica a jugar fútbol y que quiere ser profesional, que es su máxima aspiración? Y una vez, para los que son profesionales, ¿qué consejos le das para mantenerse? Que me parece que es lo más complicado. Sí, los niños obviamente que en rienda suelta todos sus sueños, a toda su ilusión, que persigan sus sueños y los acompañen a través de esfuerzo, de disciplina, de mucho respeto, de muchísimos valores. El estudio es fundamental, acompañar el deporte con la educación te hace un crack de verdad. Y a quienes ya han tenido la oportunidad y el privilegio de ser profesionales, el único camino de poder prolongar esa carrera hasta el máximo nivel es a través de mucha disciplina, de mucho entrenamiento, de mucha conciencia y obviamente mucho amor por lo que uno hace. París, esperemos que nuestro país te trate bien. Nuevamente te damos una cordial bienvenida y esperemos que tengas éxito de aquí en adelante. Muchas gracias, me han recibido de mil maravillas como siempre, muy agradecido por estar acá.